¿Qué pasa mis ganks? Hoy les traigo un addon refacha, y es que llega al canal el Ores Plus y antes que nada les digo que tienen que activar los experimentos para que funcione bien, sin más vayamos con el addon. ¿Qué pasa mis ganks? Ahora pasamos a los minerales naturales, te recomiendo pausar el video si quieres ver la información de cada uno. Todos los minerales llevan sus variantes de piedra y pizarra profunda, picando estos me da su mineral, en este caso es ámbar y con 9 de estos puedo hacer este bloque. Aquí tenemos al cobalto y al picarlo nos daría el cobalto crudo y cocinándolo obtenemos su lingote y con 9 lingotes hacemos este bloque. El jade con su mineral y su bloque. La piedra lunari con 9 su bloque. El nitril y con 9 su bloque creo que ya van entendiendo como funciona. Aquí tenemos el plátino y al picarlo nos lo da crudo, cocinándolo el lingote y con este podemos hacer dos bloques, uno con 9 del crudo y otro con 9 de los lingotes. El cuarzo rosa que con 9 podemos crear su bloque, pero poniendo este bloque en el cortapiedras nos da estas variantes para decorar. El rubí y con 9 su bloque. El zafiro y con 9 su bloque. Aquí tenemos la plata y al picarla nos la da cruda y cocinándola el lingote que también nos sirve para hacer pepitas de plata con la cruda, podemos hacer este bloque y con los lingotes este. El volframio que al picarlo nos lo da crudo y cocinándolo el lingote, con 9 del crudo tenemos este bloque y con 9 lingotes este bloque. El diamante blanco el cual es muy importante y con 9 hacemos su bloque. Ahora pasamos con las armaduras y herramientas que se pueden hacer. Primero tenemos a la alejandrita que su mineral se obtiene en los cofres de las endcities. También como podemos ver nos agrega armadura y herramientas de esmeralda. Tenemos de piedra lunar. De rubí. Zafiro. Volframio. Y por último podemos hacer estas 4 nuevas herramientas, esto con lingotes de plata y palos. Teniendo estos 2 materiales solo nos vamos a la mesa de crafteo y tenemos las recetas tanto de estas herramientas como de las armaduras y herramientas anteriores. Ahora pasamos a los minerales creados por así decirles. Primero tenemos el oro rosa con su armadura y herramientas que se crean con lingotes de oro rosa que en un momento vemos como se hace. Aquí tenemos estos materiales, el oro rosa crudo que al cocinarlo nos daría el lingote y también sirve para crear este bloque con 9, y con 9 lingotes este bloque. El crafteo del oro rosa crudo está en la mesa de crafteo y se hace con oro, cobre y pepitas de plata. Aquí tenemos el acero, que solo nos daría armadura, una vara y un bloque, todo esto se hace con el lingote de acero, que se hace con coal y hierro, la vara la podemos hacer con 2 lingotes, y la vara no le se bien su función la verdad una disculpa panas, y pues con 9 lingotes el bloque. Los bloques decorativos que son 2, primero tenemos el mármol que podemos usarlo así, o ponerlo en el cortapiedras y nos ofrece otras 2 variantes. El segundo es la caliza que creo, se agregó esta actualización y lo tenemos normal otras 2 variantes, una se obtiene en el cortapiedras, que es caliza pulida y el otro se hace en la mesa de crafteo con cuanto de caliza pulida. Ahora pasamos con la mesa de herrería avanzada y sus funciones, y se acuerdan de las nuevas herramientas de plata, pues también las se pueden hacer de diamante sus recetas están en la mesa de crafteo, y con esta mesa pasamos las de diamante a neverita, ahora les muestro. Pasamos a esta armadura que lleva el nombre de malva y que se hace teniendo una armadura de piedra lunar y lingotes de platino. Esta es de rubí reforzado y además de armadura, podemos hacer herramientas de este material, necesitas la armadura y herramientas de rubí y lingotes de volframio. Y por último la pirita aquí tenemos armadura, herramientas, herramientas de las nuevas un bloque, que ese no se hace en la mesa de herrería avanzada pero bueno la pirita, se elabora en la mesa de crafteo con oro y volframio, ahora si necesitamos la armadura, herramientas del vanilla y las nuevas de neverita y los lingotes de pirita. Por último pasamos con la mesa de elementos y sus funciones, iniciamos con la creación de armaduras elementales con poderes y un estilo refacha. Para hacer estas armaduras principalmente necesitamos la armadura de diamante blanco, una gema rota que no se puede fabricar solo encontrar en cofres de templos, en discitis, etc. Y una esencia de gema que dependerá de que la hagas, en este caso este jade. Y así obtenemos la gema ya con el poder. Ahora voy a elaborar una armadura como ejemplo, voy a elaborar la de que yo. Supongamos que ya tengo mi gema rota, falta elaborar la esencia y en la mesa de elementos nos dice su crafteo. Primero elaboramos la esencia. Ahora la gema. Una vez tengamos las dos ponemos la parte de armadura que queramos y al lado la gema y así con las demás partes de la armadura, ya solo sería que ustedes hicieran la gema adecuada para la armadura que quieran. A partir de ahora iré más rápido porque ya se alargó el vídeo, les mostraré las armaduras y su información, si la quieren ver pausen el vídeo. Armadura de ámbar. Armadura criogénica. Armadura del desierto. Armadura final o de lente. Armadura infernal. Armadura de jade. Armadura de océano. Armadura de espinela. Armadura de espinela. Eso es todo, vayamos con lo siguiente. Pasamos a las espadas que son cuatro y todas se elaboran con una espada de diamante blanco y una gema, ejemplo. Y listo, como no hay información de sus habilidades se las mostraré. La crío, al golpear da un efecto de congelación, solo que las ovejas no aguantan el golpe. La infernal ocasiona una pequeña explosión y quema la entidad atacada. La espada electro deja caer un trueno a la entidad atacada y se ve muy facha. Y la espada Wither te agrega el efecto de los esqueletos Wither. Y eso es todo, pasemos a lo siguiente y último. Por último tenemos los tótems elementales, sus crafteos están en la mesa elemental, y para hacerlos solo necesitamos un tótem y la gema necesaria para el tótem que quieran. Ahora les mostraré los tótems y su información, ya saben pausen el vídeo si lo requieren. Tótem criogénico. Tótem del desierto. Tótem infernal. Tótem de jade. Tótem de espinela. Tótem marchito o tótem del Wither. Bueno mis panas, antes de acabar le diré algo que por poco se me pasa, y es que en la mesa de elementos dolo, tenemos crafteos de 5 esencias de 8, los otros 3 no se pueden craftear, solo encontrarse en cofres, la del desierto en los de templos, la infernal en los de fortalezas, y la del enden en cities, aquí les dejo la muestra de unas que encontré en en cities, las otras dos no tuve suerte y no me tocaban en ningún cofre pero si se generan. Y pues bueno ganks eso es todo, espero les haya gustado, el link del addon estará directamente hacia la página de MCPDL ya que no puedo ponerlo directo, pero si tienen una duda de como descargarlo pueden buscar un tutorial o déjenlo en los comentarios, suscríbanse y dejen su like. Bye.